Vamos a fijar el día y la hora, el año, avanzamos, el mes, el día, estamos aquí en la hora, son las 12 y 35, este es el formato 24 horas, 12 y 35 de la tarde. Vamos a programar uno de los cuatro arranques del programa A, buscamos el programa y fijamos la hora de arranque, en este caso, bueno, vamos a dejarlo 6 y 15 de la mañana, el siguiente arranque está aquí, vamos a fijarle 5 y 30 de la tarde, está fijado y en este programa no va a haber más arranques, para que nos aseguremos de que no hay inconvenientes, nos fijamos en el programa B y en este caso, pues, este programa no va a tener ningún arranque, todo lo que tenemos en este controlador. En el programa A, vamos a definir las primeras tres válvulas, 10 minutos y la cuarta válvula un tiempo menor. Está fijado 10 minutos, en este igual, si quisiéramos subir o bajar, pues, subimos o bajamos, le dejamos en 10 minutos, la válvula 3, 10 minutos y la válvula 4, 5 minutos. Aquí, cabe recalcar como la válvula 5 y la válvula 6 no están conectadas, entonces el tiempo tiene que ser 0, para que no haya inconvenientes. De igual manera, nos fijamos en el programa B, este no está asignado y todos están con 0. En este caso, de igual manera, el programa A y el programa B. El programa B, no necesitamos que se prenda y vamos con la flecha menos, quitando los días que no queremos y, si quisiéramos, pusiéramos la flecha más. En el programa A, por ejemplo, vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes. Más para el lunes, menos, más, menos, más, menos y para el último menos, de tal manera que están solo lunes, miércoles y viernes asignado para este programa. El programa B, no tiene ningún día asignado. Vamos a la regulación porcentual y lo subimos porque queremos más alto. Y se aumentan los tiempos de riego. Para hacer el riego manual, basta en tener presionado esta tecla. Y ahí comienza. Uno escoge qué válvula quiere trabajar, moviéndose o regresándose.